Gracias. Gracias. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok. Muy bien. Entonces, iniciamos de nuevo. Bienvenidos a Nombre de Inglés Corporativo a nuestra última videoconferencia de este módulo. ¡Bien! Los felicito. A ver. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya terminamos la plataforma todos? ¿En este momento? ¿Qué nos comenta? A ver, ¿quién nos comenta? Ricardo ha terminado, ¿verdad? Sí, yo ya terminé. Muy bien, muy bien. ¿Maggie, Araceli? No, Ticho, yo no he terminado. Tengo tarea para el fin de... ¿Para el fin de? Bueno, no nos esperemos hasta el fin de... No, o sea, mañana y... Hasta mañana. Muy bien. Ahora voy a terminar. ¿Cómo no? ¿Todo muy bien hasta el momento? ¿O tiene algún ejercicio que quiere que vayamos, lo hagamos juntos? Fíjese, Ticho, que la verdad es que si he escuchado el contenido, lo único que no he tenido tiempo para... No quiero solo escucharlo e ir contestando, sino que quiero entenderlo. ¿Cómo no? Comprendo. Entonces, este... Por eso es que me he retrasado, ¿no? Porque no tengo problemas. Bueno, ok. Bueno, mi alegría. De seguimiento. Seguimos... Aunque ya no estemos en la videoconferencia, pero estaremos atentos en el grupo, ¿verdad? De WhatsApp. Ah, ok. Ok. Ok, muy bien. Ahora, Celi, ¿qué nos comenta? Pues, ¿todo bien, teacher? ¿Me escucha? Sí, la escuchamos. Sí, todo bien. Yo ya imprimí mi diploma. Ya lo terminé como el martes. Creo que terminé la plataforma. Ok. Igual, como dice Maggie, de entenderle porque yo las clases las voy escribiendo también porque quiero aprender ortografía. Ah, muy bien. La felicito. Muy bien. Yo tengo un cuaderno allí donde voy escribiendo y eso me queda para repasar cuando ya quiten la plataforma porque me imagino que la van a revisar. Sí, fíjate que hay que inhabilitarla pues ya el fin de semana por lo que les comentaba el otro día, ¿verdad? Que hay que ir monitoreando los resultados, hay que armar los nuevos grupos y habilitar las plataformas a los nuevos grupos. Entonces, esa es la razón. Y una consulta, ¿este es el último módulo de este año? No. Siempre hay un proceso después de que termina cada módulo que hay una semana de pausa porque necesitamos pues verificar los resultados, formar grupos, inscribir los grupos y hacer todo el proceso. Entonces, estemos atentos que de la oficina les van a enviar el correo, ¿verdad? O por WhatsApp, pues les van a enviar la notificación respecto a la fecha de ida. Muy buenas. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver entonces qué nos dice. Ok. Ok. Vamos a ver qué nos comenta Víctor. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Sí. Yo aún no he terminado el examen final. Solo me faltan los últimos dos literales. Ya ahorita me voy a quedar después de la clase terminando. Pero todo bien. No hay ningún problema. Todo bien. Gracias. Bueno. Me alegra entonces. ¿Cómo va su porcentaje, Víctor? ¿Ha verificado? Sí. Este... De hecho, sí, aquí lo estoy viendo. Solo lo único que me falta ya es la barrita del final. Ok. Muy bien. Pero sí, todos los del 1 al 5 sí lo llevo arriba del 80. Ok. Bueno. Bueno. Lo felicito entonces. A seguir, ¿verdad? Vamos a seguir. Muy bien. Y Jasbert, ¿qué nos cuenta? Jasbert, ¿nos escucha? ¿Qué nos cuenta? Espérame. Bueno, ya terminé el quiz. Ok. Y gracias a Dios no me costó mucho. Como la vez pasada porque la primera vez sí me costó bastante. Ok. ¿Y cómo estamos con el porcentaje, Jasbert? Eh... Creo que tengo el 87 o el 90, creo. La felicito. Muy bien. Gracias. Bueno, me alegra mucho. La felicito. Vamos a ver. Ronald, ¿cómo vamos? Cuéntenos. Eh... 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 Hello. Eh... Eh... No, pues... Eh... Muy bien, sí, sí. Ya terminé. Eso. ¿Y el porcentaje, cómo nos quedó, Ronald? ¿Ronald? 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Ahora sí lo escuchamos. ¿Cómo vamos? Sí, ahora sí. ¿Cómo vamos con el porcentaje? No, pues... Eh... Como le estaba diciendo, sí, ya lo terminó. Ok. Arriba del 80, sí. 100. Sí. Ah, muy bien, mire, muy bien. No lo quería decir, ¿verdad? Bueno, lo felicito. Vamos a seguir. Ok, muy bien. Manuel, ¿cómo vamos? 80%. 80%. ¿Y en qué ejercicio está? Bueno, todos los he hecho. Ya terminó todo. Voy a ir contestando los que sé. Ok, bueno. Ah, algunos que no tuve, no los pude hacer. ¿Y tiene ahí los números? No, es que lo hice algo rápido. Ah, entiendo. Ok. Pero tuve problemas en el 2... Ok, en el... No, no entendí nada. En el 2... ¿2 qué? ¿2 punto qué? Ya le digo. Si gusta, pregúntele a otro mientras lo hallo. Ok, bueno. Usted nos dice cuando lo tenga. Oye. Ok, muy bien. Muy bien, vamos a seguir entonces. ¿Qué estuvimos practicando el día de ayer? Cuéntenme. A lo último. Lo que nos gusta de deporte. ¿Qué es lo que no nos gusta? Muy bien, muy bien. Acá estábamos, ¿verdad? Vamos a ver. Empezamos a ver... Are you sporty? ¿Verdad? Porque estábamos hablando de deportes. Entonces, repetimos. Swim. Swim. Hum. Dive. Drive. Dive. 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 Surf. 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 Skate. Skate. Ice skate, run fast, ride a horse, ride a horse, ride a horse, ride a horse. Ride a horse, ride a horse, ride a horse, ride a bike, ski, 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 ski Play fútbol, play soccer, play rugby, play cricket, play cricket. Play table tennis, play table tennis, play table tennis, ok, very good. El día de ayer estábamos practicando con esto. ¿Ya tenemos esta imagen? Sí. ¿Sí? Ok. Vámonos a la siguiente entonces. Vamos a ver. Acá estamos. Miren. Tenemos más actividades. Do homework. Ok. Do homework. Do homework. Do homework. Do homework. Go skateboarding. Go skateboarding. Go skateboarding. Go skateboarding. Go skateboarding. do math do long jump do long jump read clean clean party 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 se acuerdan ustedes del verbo de la palabra water que la podemos usar como el líquido o un exacto, lo mismo party party podemos decir una fiesta o podemos decir ir de fiesta, party ski 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 play basketball play basketball play basketball play basketball dance 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 do magic do magic do magic run play football play football play football swim play the guitar play the guitar play the guitar fly sing cook climb eat 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 very good ya tenemos esta imagen no ok ready 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 very good vámonos entonces lo que necesito es que practiquemos con estas actividades porque necesito que las tengan aquí aquí tres citas por el siguiente tema con el que vamos a trabajar ok entonces la idea es que aprendan vamos a ver no 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 y y ok ricardo ok ricardo please click on joint Ricardo, please click on join no le sale, vamos a ver me lo voy a llevar ahorita ok, ya, ya se lo envié delico swim, div dive, dive 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 surf escape Skate. Skate. Run fast. Run fast. Ride a horse. Cry a bike. Skate. Jump high. Next. Jump high. Las dos le tocaban. Ah, bye. A mi me tocaba play football y play soccer. Ok. Alejandro. Wow. Este play football y play soccer. Play rugby. Play cricket. Cricket. Play table tennis. Ok. Ahora que comienzo. A horse. Ride a bike. Ski. Jump high. Jump far. Play football. Play soccer. Play rugby. Play cricket. Play table tennis. Ok. ¿Qué inicio yo la otra? Uh-huh. Swing. Drive. So. Escape. Skate. Run fast. Skate. Ahora yo digo la otra. Ride a horse. Ride a bike. Ski. Ski. Pero es que yo es. Ski. 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 Junghai. 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 Jungfar. Vale. Ok. Play fútbol. Play soccer. Play rugby. Play... Perdón. ¿Cómo se pronuncia esta? Play cricket. Cricket. Sí, cricket. Cricket. Play cricket. Play table tennis. Ahora voy yo con la primera para que todos digamos todo. Swing. Die. Surf. Skate. Ice skate. Run fast. Ahora, ¿quién va? Run fast. Voy yo con la segunda. Ok. Ride a horse. Ride a bike. Ski. Máje. Run. Play fútbol. Swing. Play de guitar. Fly. Bien, continúo. Do home world. Go skateboarding. Do math. Math. Do long jump. ¿Quién sigue? ¿Dónde vamos? En la segunda, Ride. Ride. Clean. Party. Ski. Play basketball. Dance. Play football, swing, play the guitar, fly. Bien. Sing, cook, play, eat. Ok, very good. Me lo llevo, me lo llevo. Yeah, very good, very good. Very good. You practice, you practice a lot. Muy bien. Los felicito, los felicito. Vamos a ver, vamos a continuar. Ya practicamos con vocabulario, ¿verdad? Para utilizar la siguiente estructura. Hola. ¿Qué es lo que sigue en la plataforma? Ken and Kent. To express ability. Sí, ¿verdad? Sí. Yes. Ok, very good. Vamos a ver entonces, tenemos aquí abilities. Let's speak abilities. 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 Ok. Fly. Abilities. Fly. Hook. 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 Sing. Sing. Dance. 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 Swing. Surf. Surf. Park. Skate. Skate. Roller skate. Roller skate. Roller skate. Ok. Let's do it again. Fly. Fly. Cook. Cook. Think. Think. Dance. Dance. Swing. Swing. Surf. Ahora tenemos acá, mire. Tenemos, Y entonces tenemos, ¿Verdad? Ahora, quiero que noten algo. Ahora, aunque sea she, he o it, el verbo no va a cambiar. Nosotros tengamos aquí can. Ese es el criterio, ¿Verdad? Entonces, el verbo no cambia. Pero es porque tenemos can. Entonces decimos, She can't dance. That's negative. ¿Ok? Y luego decimos, al inicio, vamos con, ubicamos can al inicio, y vamos pues con la pregunta, ¿Verdad? Y decimos, Can she dance? That's the question. Answers, yes, she can. No, she can't. ¿Estamos bien acá? Yes. ¿Ok? Y luego tenemos la otra forma, WH questions. What can she do? Vamos a ver entonces, vamos a repetir. She can dance. She can dance. Okay, she can dance. She can dance. Okay, negative. She can't dance. She can't dance. She can't dance. She can dance. Can she dance? ¿Puedo bailar? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces decimos acá, mire, vamos a combinar afirmativa con negativa. I can sing, but you can't dance. ¿Dónde está, por favor? I can sing, but you can't dance. Y entonces tenemos aquí, mire, ya tenemos la pregunta aquí arriba. ¿Qué can you do? ¿Qué can you do? Let's repeat. ¿Qué can you do? ¿Qué can you do? I can play football. I can play football. I can play football. I can swim. I can swim. I can cook. I can cook. We can roll. We can roll. I can't ski. I can't ski. I can fish. I can do fish. I can't play baseball. I can play baseball. We can play dodgeball. We can play dodgeball. I can play tennis. I can play tennis. I can fly a kite. I can fly a kite. I can fly a kite. I can play volleyball. I can play volleyball. I can dance. I can dance. Ok, muy bien. Bueno, entonces con esta imagen nos vamos a ir a practicar. Ya tenemos otras habilidades, ¿verdad? Con las que podemos practicar también. ¿Qué can you do? Y ahora empieza usted a mencionar sus habilidades. Si lo quiere cambiar a you, we, they, he, she, hágalo. La estructura no cambia. Y no va a tener que estar conjugando el verbo de manera diferente. ¿Ok? Vámonos entonces. Ok. I will send you the invitation. Lo voy a cambiar de grupo. ¿Ok? Ok. Vamos. Very good. Ok. Ya les he indicado la explicación. Please click on join. Please click on join. Click on join. Click on join. Please click on join. Yeah, very good. Maggie, Manuel, Ronald, Manuel, Iván, please click on join. Ok. Iván, please click on join. Thank you. Hola. Aquí estamos en línea. Hola. Ok. Hola. Hola. Entonces, ¿cómo nos repartimos ahí? What can do you do? Somos tres. Si lo vamos diciendo de forma vertical, por ejemplo, I can play football, I can play basketball. Bueno. Vaya, este. Vaya, entonces vamos a hacer la pregunta. What can you do? Y usted me responde. Vaya, está bien. Y después yo, así. Sí, así es. Solo alguien más está. Pues no sé quién más nos acompaña. Ricardo. Ah, Ricardo. Ah, bueno. Si gusta, yo hago las preguntas. Le hago la pregunta a usted. Le hago la pregunta a Ricardo. Ricardo responde y después los dos hacen cada quien la pregunta. Vale. Vale, Ricardo y Ronald, ¿verdad? Ajá. Sí. Ronald, what can you do? I can play tennis. Ronald, quiero decir, Ricardo, what can you do? I can play football. Ok. Ahora uno de los dos haga las dos preguntas. What can you do, Araceli? I can cook. What can you do, Ricardo? Yo no te he mandado a bañar. Hola. Hola, sí. Respondió Ricardo. I can fly a kite. I can play volleyball. I can dance. Entonces, ahora cambiemos. Ajá. Digamos, she can play football. Ajá. Can she play football? Ajá. Sí, sí. ¿Qué can you do? He can play football. She can swim. He, no, we can cook. Ajá. Entonces, they can row. You can ski. You can fish. Voy en el car. Ok. They can play baseball. They can play dodgeball. They can play tennis. Ok. Me la llevo a la aula. Me la llevo ya. You can fly a kite. Ok. Muy bien, muy bien. Estuvimos practicando muy bien. Ahora vamos avanzando. Vamos avanzando, ¿verdad? Vamos a ver acá. Miren. Estábamos en... Practicando acá. Vámonos para acá. Ok. Ok. We are going to make meaningful sentences using can or can. Aquí tenemos. Play the guitar very well. Do his homework now. See the board by some. See at night. Do sumo resting. Find our way. Speak 10 languages. Men the car. Men is repair. Cut air. Hear you. Carcan is a pop star. He... A ver si me ayudan acá. He what? Ok. He can... He can... He can... He can... Play the guitar very well. Or... Ok. Maybe he can speak 10 languages. Vamos a ver el siguiente. Those shirts are very cheap. We... Play the guitar very well. Pero tenemos aquí, we can... Vamos a agregarle quien o quien. A quien. Ok. Ok. We can... Play the guitar very well. Pero mire lo que dice antes. Es... We can buy some. También baratas. We can buy some. We can buy some. Very good. We can buy some. Very good. Number three. Mr. Taylor is very strong. He can... We can... He can... Do... Do... Sumo. Yes. He can do... Do more... Do more... Do more... Very good. Ok. Vamos a ver. My glasses are at home. At home. Are at home. Can do... His homework... My glasses are at home. My glasses are at home. I can't... I can't... I can't... No, no, no. You... No, no. See the board. Yes. I can't see the board. Ah, ok. Yes, ok. Richard is a genius. Richard is a genius. He can... Okay. He can speak... It's black language. He can speak 10 languages. Very good. Ok. Liz is a hairdresser. Hair dresser. Han... Could hire. Coger. Ok. Very good. She can... Cut hair. Very good. There's a lot of noise. There's a lot of noise. Noise, noise, noise. Ruido. I can't... Hear you. I can't... Hear you. I can't hear you. Yes, very good. Ok. His uncle is a mechanic. He can't... He can't... Man's car. He can't... Man's car. Man's car. He can't... Yes, very good. Man's car. He has got a headache. El tiene un dolor de cabeza. He... He... He can't... He can't... He can't... Hear you. Hear you. Ok. Tiene un dolor de cabeza. He can't... He can't find our way. He can't find our way. Ok. Yeah, he can't hear you. Very good. Sí, esa suena mejor. The weather is very foggy. Está bien con nieblina. The weather is very foggy. We... We can't see at night. Ok. We can't see at night. Very good. Cat's eyes are very good. Very good. She can't see at night. Ok. Yeah, very good. See at night. Very good. Muy bien, señores. Nos movemos entonces en este momento a la plataforma de aprendizaje. Vamos a ver qué sucede acá. Miren, estamos sección 5 y ustedes ya terminaron ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos entonces al final examen. Estamos aquí con todas las secciones del examen final. ¿Verdad? Y vamos acá con seis secciones. Listening. ¿Qué pasa en el listening? Veamos. Está cargando. Muy bien. Tenemos entonces acá, esta es la sección del listening. Y miren la instrucción dice, escuche la conversación y seleccione la respuesta correcta. Le recuerdo que si usted no lo puede reproducir desde acá, usted se vaya acá y en una ventana contigua se le va a abrir el out. Usted lo reproduce y luego se regresa para hacer el ejercicio. Y dice acá, where is Justin from? Y tiene aquí tres opciones. Entonces, sea cual sea la opción que usted elija, lo que tiene que hacer es asegurarse que esta opción quede coloreada, ¿verdad? En gris. Ya sea esta o ya sea esta y que solo esté eligiendo una. O ya sea esta. Y así vamos avanzando. Usted se asegura que le quede ahí el colorcito al cuadrito anterior. Y se terminó. Aquí le da enviar y le va a aparecer la retroalimentación en el mismo momento, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta el momento? Estamos bien. Ya no necesitas regresar a curso, sección 1 y todo lo demás. Se viene acá siguiente. Dígame. En la 2.12 era la que tuve problemas. Ok, terminamos acá y nos movemos para allá, Manuel, con gusto. Vamos entonces siguiente. En siguiente, usted llega y escriba las preguntas. Esto lo hicimos, mire. Tenemos la respuesta y lo que hacíamos era escribir la pregunta. Ya están acá, ya las habíamos hecho juntos. Les recuerdo tener el cuidado de no dejar espacio acá, iniciar con mayúsculas, cerrar con el signo de interrogación y todos esos detalles, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí. Seguimos entonces. Siguiente. Vamos a ver. Escoja el adjetivo correcto para completar la oración. Larry is in serious. Y usted escoge uno de los tres. Vamos a ver. Sea el que sea, no me den la respuesta. Sea el que sea, que escojan, entonces usted tiene que asegurarse que su selección quede coloreada, ¿verdad? De manera diferente. Y así vamos avanzando. Usted se fija que la selección que usted tenga es la que va a quedar aquí marcada. Una vez quedan marcadas todas, usted le da enviar y ya va a tener ahí su retroalimentación. Vamos acá. Este lo habíamos hecho juntos también. Seleccione la respuesta correcta para la pregunta. Ahí usted tiene Is this too hard? Y aquí le da desplegar y tiene tres, cuatro opciones. Usted selecciona la que usted considere correcta. Y pues queda marcada. Y al final ya usted va una por una, viendo toda la selección. Y luego al final usted le da enviar. Muy bien. ¿Estamos bien al momento? ¿Yes? Sí. Muy bien. Vamos entonces con siguiente. Y tenemos la sección E. ¿Qué sucede en la sección E? Usted va a usar la forma correcta del presente continuo. Ok. Perdón. Y tiene acá cuatro opciones. Mire, tiene Are you wearing jeans? Usted le desplega aquí. Y tiene acá, no I'm wearing a suit, no I'm wearing a suit, no I am wears a suit. Usted escoge cualquiera de las tres. La que sea que usted escoge, mire, tiene que quedarle de un color diferente. Por ejemplo, ¿verdad? No, eso es así. Y le queda acá ya. Activada. Mire, usted escoge la que considera conveniente. Lo mismo en el dos, tres y cuatro y le da enviar. Esto es muy importante, que le dé clic a enviar para que la plataforma registre su avance. Vamos a ver qué pasa en el siguiente. Vamos a la sección cinco. Seleccione la hora correcta. Aquí lo que sucede es que usted tiene que seleccionar dos formas, dos formas de decir la hora. Una vez usted selecciona las dos, ya ahí está completo. Usted selecciona solo una y está correcta, pues no se la va a tomar como completo el punto, ¿verdad? Porque le hace falta una más. Tienen que ser dos opciones por cada reloj. ¿Estamos bien? ¿Yes? ¿Estamos bien? ¿Yes? Oh, estamos bien. Muy bien. Entonces, luego cuando aquí usted le da enviar, ya le va a aparecer, aquí ya no le aparece la opción de siguiente. ¿Por qué razón? Porque ya usted, pues prácticamente concluyó el examen, exactamente. Entonces, ya no tiene por qué seguir avanzando, ¿verdad? Vamos a ver acá, mire. ¿Qué es lo que pasa al final? Mire, eso es lo que sucede al final. Vamos a ver. Acá, mire. Progreso del curso. Y usted tiene aquí, esa es la calificación de la sección 1, sección 2, sección 3, 8, 5. Y luego aquí está el promedio de estas cinco secciones. Luego aquí está el examen de medio curso, que es el que ustedes tomaron al final de la unidad 3. Y luego aquí está su examen final. Luego, en este último, usted va a ver de dónde se alimenta cada una de las secciones que componen, pues ya, el promedio final, digamos. ¿Estamos bien al momento? Yes, teacher. I have a question. A ver, a ver, dígame, Rapheli. ¿Por qué la barrita siempre se queda en gris y la que tiene el final al 100% solo se queda hasta la mitad? Tres colores, maneja. Tres colores. Sí, lo que sucede es que a medida usted va avanzando, usted puede ir viendo acá de dónde tiene mayor alimentación, su promedio final. Sí, de las secciones de los ejercicios de las dos secciones, este es o el examen de medio curso o del examen final. Entonces, imagínese que yo tuviera problemas aquí en el examen final. Solo lo tengo hasta acá. Entonces, yo ya me di cuenta que donde yo tengo que regresar a mejorar, es como para ayudarles a identificar a dónde debe haber alguna oportunidad de mejora y que les sea más fácil. Es la única razón. Ok. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Y luego, una vez usted haya superado todas las secciones, arriba del 80%, que aquí está la línea del 80%, les aparece aquí arriba, mire, solicitar certificado. Quiere decir que usted ya cumplió con los requerimientos de la plataforma para el curso y a usted puede darle clic acá y solicitar su certificado. Usted lo solicita, ellos ya se lo preparan y entonces ya tiene aquí la opción de ver certificado. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces. Muy bien. Vamos entonces a hacer una pausa en este momento. Yo les agradezco mucho, a nombre de Inglés Corporativo, toda su asistencia puntual y toda su participación activa durante el módulo. Les animo a que sigamos practicando, tenemos todavía un par de días, tenemos que llegar, podemos llegar a ese 100%, que estemos pues atentos, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo en nuestro grupo de WhatsApp, la próxima semana estemos atentos de las notificaciones. ¿Sí? Ok. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Gracias, profesor. Have a good night. Good night. Good night. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.